Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a poner a prueba el método de la secadora esto que vieron ustedes al inicio es un extracto de algo que publicó la selección española de fútbol en su canal de youtube ahí se puede ver a los utileros preparando los guantes de david de gea podemos ver cómo el utilero utiliza una secadora para acelerar el proceso de secado de la palma esto lo puedes aplicar tú perfectamente en cualquier tipo de guante que tú tengas y básicamente vas a hacer eso que menciono vas a acelerar el proceso de secado de tu palma lo ideal en cualquier caso es que siempre te tomes el tiempo de preparar tus guantes es decir humedece tu palma trabajo un poquito con balón y vas a llegar al mismo resultado lo que hace en ese caso el utilero es que digamos tiene poco tiempo y necesita que se seque el guante entonces él recurre a una secadora y acelera este proceso es básicamente lo que él hace que tenemos que tener en cuenta qué cosas no debemos hacer obviamente no usar mucho calor y si la secadora por ejemplo te quema la piel obviamente que también va a quemar el látex y vas a dañar tus guantes entonces no usar demasiado calor tampoco aplicarlo muy de cerca tampoco por tanto tiempo simplemente vamos como digo acelerar ese proceso de secado a evacuar un poquito más rápido la humedad vamos a elevar la porosidad de látex y por consecuencia vamos a mejorar el grip esto tampoco es algo que tengas que hacer forzosamente o que tengas que hacer antes de cada partido hazlo simplemente en situaciones de emergencia cuando se te pasó un poquito la mano al humedecerlos o cuando estás no sé calentando y está lloviendo un poquito o el campo muy temprano está muy mojado y tú sientes que el guante está muy resbaloso puedes recurrir a esto siempre y cuando obviamente pues tengas a la mano una secadora los profesionales pues en un estadio tienen lo que ellos necesitan nosotros a veces en la cancha y en la liga municipal pues difícilmente vamos a tener acceso a una secadora pero como digo es algo que funciona yo lo he probado lo mostré en un vídeo con unos rinat omega resistance que es una palma que tiene fama de tener poco grip yo les mostré como utilizando ese método puedes elevar el látex o puedes elevar más bien el grip de ese tipo de látex o sea si una palma como la omega resistance logras elevarle el grip con ese método pues obviamente que en palmas mejores también vas a notar buenos resultados así que vamos a probarlo tengo por aquí varios modelos de guantes varios tipos de látex varios tipos de palmas con los cuales vamos a probar este método para ver qué tanto funciona son guantes nuevos y guantes de uso así que tenemos un poquito de todo tenemos por acá una q block de sp una palma de estas adicionadas con partículas de cuarzo tenemos la famosa ul sport super grip una de las mejores palmas que haya la venta actualmente tenemos la giga grip de sp también presente por acá ya bastante usada este es un guante nuevo estos son unos elite armor estos no los mandó nuestro amigo álex reca de elite sport próximamente vamos a estar los probando y mostrándolos aquí en el canal un modelo bastante bastante interesante y tenemos uno de los más populares el famoso reina 1 alfa así que vamos a ver que también funciona este método primero vamos a ver en qué condiciones están las palmas todas están secas en este caso por ejemplo vamos a ver el nivel que tiene una super grip de us por este es un guante nuevo por ejemplo y digamos que este sería el nivel máximo no esto es a lo que a lo que aspiramos el grip yo les he dicho muchas veces no significa que sea simplemente que puedas quedarte con el balón en una mano pueden ver que estos zules por en este caso no está preparada la palma nadie va a discutir que sea una palma con excelente agarre pero si ustedes se fijan no puedo sujetar el balón con una mano pero si yo hago esta prueba pueden ver que el balón no se mueve en la palma y tampoco al revés esto es un guante que está en buenas condiciones de grip simplemente esta palma le faltaría humedecer la trabajarla un poquito la llevas al punto que a ti te guste y ya está listo para partido no es forzoso que hagamos lo de la secadora y no se requiere puedes hacer ningún proceso extra esta es una palma que ya está en condiciones pero digo mucha gente se va con esa cinta de que si no te puedes quedar con el balón aquí la palma no tiene grip o la palma no funciona eso como digo no es cierto simplemente fíjate en que el balón no te patina en la palma ya vimos en qué condiciones está esta super grip vamos a probar un poquito la cublox una palma también muy muy buena se parece mucho a la omega extreme que tiene reina también me parece que así se llama con partículas de cuarzo vemos lo mismo no me puedo quedar el balón pero incluso hace un poquito de ruido pueden ver que el balón pues no patina así que también está en buenas condiciones por ejemplo este es un guante nuevo vamos a ver qué tal viene hay muchos guantes que cuando están nuevos traen una especie de talquito que los vuelve muy lisos no hay mucha gente también por eso califica mal los guantes no sabe prepararlos simplemente se los lleva hacia partido y ya esos guantes ni agarraban pero simplemente es desconocimiento no no saber que tienes que humedecer un poquito tus palmas ves que estos también el balón no patina pero tampoco me puedo quedar con el balón y por último tenemos otros como digo bastante populares con los reinas 1 alfa vamos a ver en qué condiciones de grip está este guante tan bueno de la marca rina lo mismo que en los anteriores no me puedo quedar con el valor pero si está digamos en un buen nivel de grip la palma cuando no tiene buen grip la palma cuando por completo está lista cuando haces este tipo de cosas cuando digamos el balón te patina demasiado aquí en este caso los que hemos probado hasta este momento todos en mi opinión están en buen nivel de grip no necesitaríamos hacer un lavado o hacer lo que se conoce como activación que simplemente puedes preparar tus subantes ponerlos a punto vemos que también los sp están en buenas condiciones de grip ya vimos entonces en qué condiciones están las palmas todas en mi opinión están en un buen nivel de grip simplemente les falta trabajarlas un poquito prepararlas para su uso como se hace esa preparación simplemente humectando humedeciendo la palma lo que vamos a hacer nosotros en este caso es acelerar ese proceso de secado si no utilizáramos la secadora lo que haríamos sería mojarlas y trabajar balón 20 30 minutos después la palma estaría en condiciones ideales de grip lo que vamos a hacer nosotros ahorita es humedecerla y en uno o dos minutos la vamos a tener en condiciones ideales de grip repito esto no es algo que tengas que hacer forzosamente no es obligatorio es simplemente un método alternativo que como digo utilizan mucho a nivel profesional y que se pudo ver en ese vídeo que publicó la selección española vamos a hacerlo primero con estos guantes nuevos palma que nunca se ha utilizado no sé realmente de qué categoría sea esta palma de elite sport no creo que sea un modelo gama alta no estoy seguro es el elite armor ya ustedes pueden buscar qué tipo de látex tiene y de qué gama es este guante no vamos a humedecerlo un poquito un chorrito de agua muy ligerito tampoco hay que pasarse tampoco en exceso y frotamos perfectamente bien toda la superficie de la palma si yo quiero agarrar por ejemplo el balón en este momento completamente lisa no es una palma que obviamente no es palma de agua si a continuación yo trabajar un poquito el balón es decir que me hicieran algunos tiros o manipular un poco el balón poco a poco la palma iría expulsando ese exceso de humedad y permanecería pues perfectamente humectada y en condiciones ideales de grip para usarse en entrenamiento o partido lo que voy a hacer a continuación es acelerar ese proceso lo que normalmente harían los impactos del balón ahora lo va a hacer la secadora así que vamos a prenderla vamos a ver cuál fue el resultado estos elite armor yo les di más o menos un minuto minuto y medio de aire y vemos que todavía no puedo sujetar el balón pero si se percibe que tiene buen grip la palma todavía no llego repito la sujeción pero si se nota el grip en este caso yo diría que funcionó pero no al 100% no no tenemos el resultado que nosotros deseamos que le faltaría este guante pues trabajarlo más y usarlo un poquito más que tenga impactos de balón humedecer quizá un poquito más y llegaría a su nivel ideal de grip en este caso el método de la secadora si fue efectivo si se percibe buen grip en la palma pero repito no es el resultado que nosotros buscamos vamos con otro este por ejemplo ya está más usado en este caso es una palma giga grip de esp vamos a ver que tan bien funciona el método de la secadora con este modelo aquí pueden ver como ya humedecimos bien la palma ahí se escucha un poquito y vamos a aplicar el método de acelerar el proceso de secado de igual forma después de estarle dando aire por más o menos minuto minuto y medio vamos a ver en qué condiciones de grip está esta palma ahí de igual forma como les decía con los elite en este caso yo creo que ya están para partido porque el balón ya no patina para nada entonces me parece a mí que eso es una prueba más contundente y no tanto el tema repito de que se quede pegado el balón eso también influye y depende el tamaño de la mano pero aquí les voy a mostrar también con balones un poquito más lisos y más populares por ejemplo este es el mi casa que se usa mucho en fútbol llanero lo mismo que el molten y vamos a ver pues qué tanto mejora en este caso pueden ver que si la diferencia es notable en este caso es una palma ya más trabajada entonces por ello también pues es más contundente la prueba pueden ver que el mi casa sin problema se adhiere lo mismo que el molten no el de las ligas domingueras sé que tanto miedo le tienen algunos sin problema pero repito lo más contundente me parece la prueba más confiable es esta que el balón no te patine y eso pues ya te da una buena señal de que la palma está en buenas condiciones de grip en el caso de los sp funcionó 100% el método vamos a probarlo ahora con la urina de uno alfa de hecho en esta omega resistance es en la primera en la cual yo aplique este método de la secadora vamos a humedecerla igual un poquito aquí el tema de la humedad pues ya es cuestión de gustos hay porteros a los que les gusta sentir incluso el guante húmedo por dentro hay otros que les gusta incluso jugar con palma seca esto ya es cuestión un poco de sensaciones y gustos de cada portero y pueden ver que está ya bien humectado ya bien humedecida tampoco se necesita más con eso es suficiente para humectar bien una palma vamos a ver en qué condiciones quedó esta palma de los 1 alfa pueden ver que tampoco puedo levantar el balón con una sola mano pero si yo hago la prueba de si rota o no el balón pues no se mueve para nada como digo me parece que esta prueba es más contundente no tanto que se pueda levantar el balón me parece que también estos funcionó pero tampoco llegamos a ese nivel que nosotros buscamos no que se quede ahí pegado el balón yo lo que estoy concluyendo es que depende mucho la preparación o el trabajo que tenga la palma como veían los esp más trabajados más puestos a punto me parece que pues el método es más efectivo en el caso de estos tenía bastante tiempo que yo no los utilizaba ya está me parece la palma pues incluso un poquito reseca había que humedecerlos un poquito más a profundidad trabajarlos más con balón y quizá de esa manera pues el método sea más efectivo en este caso me parece que funcionó el nivel de grip en la palma es bueno pero tampoco logramos el resultado que deseábamos vamos ahora con la q block dsp también palma ya usadita ya bastante trabajada vamos a agregarle chorrito de agua y la humectamos perfectamente tremendo látex este es de mis palmas favoritas incluso así un poquito mojada se nota de inmediato lo bien que trabaja vamos a aplicarle el método vamos a ver qué resultado obtuvimos con la q block dsp estos parece que les echamos pegamento escuchen ahí bien cerquita del micrófono se oye al nivel que lleva esta palma vean nada más aquí si el método funciona 100% como digo esta es una palma más trabajada es una palma que ya tiene incluso algunos partidos encima y pues se nota como si está mejor preparada no yo no creo que tenga tanto que ver el método de la secadora esto simplemente es acelerar ese proceso de secado esa preparación lo que hicimos fue humedecer evacuar un poquito la humedad y vean a esto mismo llegaríamos simplemente trabajando el guante con balón pero aquí vieron en cuestión de 12 minutos tengo el guante pues en condiciones óptimas y listos para utilizarlos en partido así que pues simplemente esa es la función que tiene este método acelerar ese proceso vamos con el último de los guantes en este caso es otra palma nueva pulse por super grip vemos que está pues un poquito lisa para la calidad que tiene este modelo completamente nueva nunca se ha utilizado así que vamos a ponerla bien a punto como decíamos bien y vamos a aplicar el método vamos a ver cuál fue el resultado con estos ultspor super grip lo mismo que veíamos con los esp con la palma q block parece que les echamos un pegamento de inmediato se nota pues la mejoría en el grip de este látex esto como digo lo logras perfectamente trabajando la palma húmeda un poquito con balón antes del partido 20 o 30 minutos y llegas a esto lo único que hace el método la secadora es acelerar ese proceso en minuto minuto y medio llegamos a un resultado óptimo en una palma que como digo es nueva incluso no se ha utilizado y podemos ver cómo de inmediato eleva el grip en esta palma el resultado es notable en estos me parece que pues si funcionó 100% conclusiones generales me parece que el método funciona pero tiene mucho que ver la preparación de la palma en el caso de los guantes que ya tenían un uso previo como fue los dos modelos sp funcionó bien el método también note bastante mejoría en el caso de este de la marca rina aunque no logramos que el balón se quedara pero repito la prueba contundente para mí es que el balón pues no rote sobre la palma del guante en el caso de los elite palma nueva yo creo que si requerimos más humedad y más trabajo en esta palma el super grip pues destaca por sí solo por el compuesto que tiene así que simplemente fue como echarles pegamento lo mismo que en la q block que también es una palma de garantías así que en resumen yo digo que el método funciona es una buena alternativa cuando no tienes tiempo para poner a secar tus guantes o cuando entrenaste digamos con mucha humedad y al otro día los vas a usar me parece que funcionaría bien el método de la sacadora simplemente ten esa precaución no les des aire tan cerca no tan caliente y no por tanto tiempo yo lo que hacía más o menos era minuto minuto y medio máximo dos minutos y probaba y me parece que funciona en los cinco guantes yo noté que si subió el grip vimos que depende mucho el tipo de palma no la calidad de látex y sobre todo el trabajo previo que haya tenido esa palma pero ahí está la prueba ahí está lo que es este método de la secadora si quieres utilizarlo perfectamente lo puedes hacer con cualquier tipo de guante yo recomiendo más que te tomes el tiempo antes de tu entrenamiento antes de tu partido 20 30 minutos prepara tus guantes y llegas exactamente a lo mismo así que espero que les haya gustado que les sea útil esta información y nos vemos en otro vídeo como de todos esos placeres que brindan la vida y que nos hace tan feliz sé que tú quieres conmigo como de todos esos placeres como acariciarte y conocerte de raíz que te quitarás que te quitarás